Mi infancia y parte de mi adolescencia, pues la viví rodeada de campo, de árboles. Jugaba allí, en la carpintería, entre las tablas, entre el serrín, entre la madera, con los amigos y todo eso, pues al final, claro, que forma parte de tu vida, ¿cómo no lo va a formar? Sí recuerdo ese olor a serrín, ese olor a viruta y ese olor típico de la madera en aquel pequeño cuarto donde trasteaba con herramientas de mayor. Ya de pequeñito sabía que me gustaba el oficio. Nos tenía encerrado el taller, pero siempre aprovechaba que había alguien por allí, pues yo siempre estaba haciendo algo, manualidades y así acabé enseñando destrezas ahora. Yo creo que hay algo todavía mucho más profundo. Tengo la necesidad de enseñar. Yo me levanto cada día por venir a trabajar, a compartir lo que voy aprendiendo cada día con mis alumnos. Para mí eso fue muy gratificante, poder hacer a los demás descubrir cómo se empieza uno a relacionar con la madera y cómo empiezas a trabajar, con qué herramientas, para qué, ver la lógica de esas enseñanzas. Es un material que está en la naturaleza desde siempre, uno de los materiales más antiguos de construcción. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Profe, te marco aquí y te pongo algo. Sí, 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 proba el nombre, la fecha. ¿Qué sacamos primero? El largo. Ponemos nuestra máquina, tope, protecciones, metro y si tenéis alguna duda me preguntáis esto para vosotros. No, aperta bien, ¿eh? Yo también, con el cepillo de testa, una pasadita. Yo creo que al principio les sorprende, el trabajo manual les sorprende mucho. Si quieres aprender de madera, ponte a enseñar madera. Nunca vas a profundizar tanto en lo que sabes y en lo que conoces, como cuando tienes que enseñarle todo eso a otra persona. Yo creo que el día a día es muy gratificante, muy gratificante porque vas viendo la evolución de los alumnos. Vas viendo como de no saber nada a que ahora son como autónomos, ¿no? Prácticamente. Toda una experiencia, el poder transmitir tus conocimientos a otras personas. Y tus conocimientos y sobre todo tu pasión por la madera. La carpintería es que es muy bonita, es bonita. Yo estoy orgulloso porque una cosa que es atractiva, que es creativa, que es potente y es muy bonita de enseñar. Ser profesor para mí o profesora es algo bastante más que dar clases. Es mucho más que dar clases, o sea, ser profesor es estar pendiente prácticamente día a día de la vida del alumno, de la vida del centro, de la vida de los compañeros. Ser profesor yo creo que es añadir a dar clases la pasión por lo que estás enseñando. Además es no parar de aprender. Es sacar siempre lo bueno y lo mejor de todo el mundo y siempre aprender de todos los demás. Somos modelos de actitudes, de valores. Yo creo que somos más porque enseñamos más que técnicas. Pero tienes que pensar que son cosas que la vas a hacer mejor, que va a dar nivel... Con el tipo de alumnado que yo llevo tratando ya muchos años, además de ser profesor, pues tienes que ser muy pedagogo con ellos, motivarles para que ellos crean que son capaces de lo que son y de mucho más. Es como un hijo que habéis tenido con los objetos estos. Vienen, yo creo que muy acostumbrados a esa inmediatez, a que todo se consigue de una manera muy rápida. Entonces cuando las cosas requieren ser pausados y pensar en cómo estoy cogiendo la herramienta, qué postura del cuerpo tengo que poner, eso a veces va costando. Los momentos difíciles también vienen justamente cuando ves que un alumno no puedes hacerte con él, se escapa en el sentido de que no consigues transmitirle esa pasión. ¿Cuántas tienen la leche de ellas? Lo que pasa es que algunas tienen justificadas. La Aurentina ha hecho un pleno de suspenso. Yo lo peor que llevo es el abandono de los que ves con potencial. Es una lástima. Les ves que tienen destrezas, que tienen entregas, pero que la realidad te los quita. El mejor momento es, lo puedes experimentar hasta cada día. Cuando ves que una persona tiene dificultades haciendo una determinada tarea y va encontrando a través de las explicaciones que le vas dando o de lo que él va viendo y aprendiendo, va dando enfoque a lo que él quiere hacer. Los momentos más especiales son cuando los chavales agradecen el esfuerzo que haces por ellos. Vino a agradecernos todo lo que había aprendido con nosotros porque ya le había dado la posibilidad de demostrar a sus padres que él tenía las cualidades de poder ser un empresario de carpintería. Y eso a los compañeros de aquí nos llegó bastante. No se dan cuenta ellos, pero devuelven parte o devuelven el esfuerzo que uno hace en la docencia, lo devuelven con su entrega, con su esfuerzo, con su dedicación, con su actitud. Iba paseando por la calle y entonces por la acera de enfrente pasaba un grupo de chavales, ya relativamente adultos, y entonces uno se vino corriendo a saludarme y a abrazarme. Y había sido realmente un alumno difícil durante el trato que tuve con él, que mantuve con él como alumno, pero la conversación que tuve con él fue muy emocionante. Todo cambia, las cosas se hacen de distinta manera, pero luego en la calle ves que hace falta un carpintero. Hay gente que quiere los muebles hechos a medida y la gente tiene que prepararse. Realmente lo que la sociedad demanda son buenos profesionales, cada uno en su sector. La madera lo necesita, un buen profesional, que sepa lo que es la madera. Es una profesión en constante evolución. A mí me preocupa no estar al día en esa evolución, en esa exigencia social, que yo creo que es nuestro reto. ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Uno cuánto? ¿Dónde está la nota? ¡Adultado! A mí me hace muy feliz mi trabajo. Yo muchas veces me despierto de noche soñando y estoy alguna cosa que no me salió. Yo sueño con mi profesión, sueño muchas veces. Me gustaría ser el carpintero de oficio o encontrar trabajo en el tema forestal y cosas así. Mi intención es esa, es vivir de esto, o sea, ganarme mi futuro con esto, con la carpintería. La madera es mi futuro. Intentaré tener mi propia empresa, mi propia carpintería. Pero me gustaría ser artesano de la madera. Me gustaría ser carpintera algún día. Lo llevo como en la sangre, por decirlo así. Carpintero, quiero ser carpintero. Que se sientan tan felices como yo me he sentido en esta profesión. Y con eso, pues, si se sienten felices, porque sé que les gusta, sentirán un poco lo mismo que yo. Que el instituto les sirva para abrirle un camino que no va a dejar de aprender en la vida. Pero que donde quieran que vaya, sea un buen profesional. Hay profesores y profesores, y cuando tú ves un profesor que se entrega al alumno como si fuese un amigo, pues la verdad que eso se agradece, se agradece muchísimo. Entonces profesores los tengo yo aquí. ¿Qué es un máquina? ¿Nos despedimos? No, nada más, que mañana que estéis aquí temprano. Venga. Que descanséis. Hasta mañana. ¿Tiene la llave? Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.